Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y hoy seré tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de qué significa soñar con brujas volando. Pero por supuesto no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! No es raro soñar con brujas volando. De hecho, es un motivo onírico bastante popular. Hay varias interpretaciones de lo que puede significar. Algunos creen que simboliza la libertad del alma y la capacidad de trascender el mundo físico. Otros lo interpretan como una señal de peligro o mala suerte. Entonces, ¿qué significa soñar que las brujas vuelan? Todo depende del contexto de tu sueño y de lo que asocies de modo personal con las brujas. Si tienes una visión positiva de las brujas, entonces este sueño podría interpretarse de forma positiva. Sin embargo, si tienes una visión negativa, entonces este sueño podría interpretarse como una advertencia o un presagio de cosas malas por venir. Al soñar que una bruja está volando en el cielo significa que sientes que faltan muchos aspectos por organizar en tu vida, ya sea en el ámbito personal, en el trabajo o en tu relación de pareja. De igual manera, todas estas emociones de desorden genera este tipo de sueño, por lo que se recomienda empezar a tomar el control de tu vida en todos los sentidos. Asimismo, no todo es negativo. Por el hecho de que si una o varias brujas están volando, quiere decir que existe una solución y ya sabes cuál es. Por eso nada más empieza a tomar esas decisiones importantes en la vida que hacen grandes cambios. Si una bruja se encuentra volando y riendo en tus sueños, quiere decir que tienes malos resultados en tu vida diaria, ya sea en el trabajo o con tu pareja. De igual manera, el significado es el mismo, pues es muy común esperar una respuesta específica y que al final lo que se recibe son malas noticias. Por supuesto, también se relaciona cuando tenemos esos sentimientos de un mal presentimiento en espera a dichos resultados o respuestas. Por otra parte, muchos se preguntan ¿Qué significado tiene soñar con brujas volando en mi casa? Pues esto quiere decir que hay muchos aspectos que hay que organizar dentro de tu hogar, en cuanto a bienestar y la relación con tus familiares más cercanos. Ahora bien, el aspecto de la bruja en un sueño significa la información que se tiene de la persona que nos quiere hacer mal. Es decir, que si sueñas con una bruja mala, fea y de un desagradable aspecto, quiere decir que no tienes ni idea de qué persona crea chismes de ti. Por el contrario, mientras más bonita o buena persona sea la bruja en forma de mujer, entonces ya tienes conocimiento de quién puede estar conspirando a tu espalda. Si tu sueño se trata sobre una bruja negra volando, es muy mala señal, puesto que significa brujería, maldiciones y hechizos en contra tuya. Además, no solo hace referencia a algo reciente, pues el hecho de que esté volando quiere decir que puedes tener ese sentimiento desde hace mucho tiempo. De allí, la importancia de colocar en orden tu vida personal, laboral o de pareja. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. Pero antes de irme, quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia con este peculiar sueño. ¿Te hizo sentir algo de temor? Me lo puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. Hasta la próxima.